El alcalde de Ginés, Manuel Camino, acompañado del delegado provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, del concejal municipal de Medio Ambiente, Romualdo Garrido, y de un buen número de vecinos y vecinas de la localidad, inauguraron este viernes un nuevo espacio verde en Ginés, el Parque Federico García Lorca. La actuación ha sido posible tras la adecuación del área libre de la zona conocida como la panadera, un espacio hasta ahora cerrado e infrautilizado. Gracias a estos trabajos, y según apuntó el propio delegado, se ha recuperado un nuevo espacio para el uso y disfrute de la ciudadanía, manteniendo un firme compromiso con nuestro medio ambiente al crear una zona verde con la que disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera. Y es que en dicho área, la generación de emisiones es considerable debido a la cercanía de la autovía A49, por la que transitan a diario una gran cantidad de vehículos. Bueno, sí, es un compromiso que tiene el Ayuntamiento de Ginés durante un tiempo. Se ha optado por el desarrollo urbanístico, sin darle unos servicios que garantizaran una calidad de vida y un medio ambiente sostenible para los vecinos. Y ese compromiso se está llevando ahora por el Ayuntamiento de Ginés con la puesta en funcionamiento de estos espacios. Puesta en funcionamiento con una dotación que permite la convivencia de los vecinos, que permite la convivencia intergeneracional y vivir el parque de una forma útil y de una forma saludable. ¿En este sentido qué le parece el parque? Bueno, el parque, como te digo, me parece que está muy completo. Tiene una dotación tanto deportiva como de ocio saludable para las personas mayores. Una dotación que le va a hacer más agradable esa estancia tanto a los jóvenes como a las personas mayores. Y sobre todo me parece bien cómo se ha optimizado este espacio que queda entre la autovía y las viviendas para conseguir hacer un espacio de convivencia y una frontera inhóspita, no un erial, sino un espacio aprovechable y que al final tenga un uso sostenible y un uso saludable para los vecinos y vecinas de Ginés. Esta iniciativa institucional se enmarca dentro de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y del Plan Andaluz de Acción por el Clima, puesto en marcha por el ente autonómico para combatir los efectos del cambio climático en toda la comunidad. En su día, esta fue la zona elegida por el Ayuntamiento para solicitar la subvención con la que acometer la actuación de remodelación de la misma, que hoy es ya una realidad. El proyecto de sumideros de CO2, adecuación del Parque de la Panadera, pertenece al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 y ha contado con un presupuesto de 59.974,22 euros, cofinanciados en el 70% por la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 y estando el 30% restante financiado por la Junta de Andalucía. El Parque Federico García Lorca de Ginés cuenta con una pista deportiva multidisciplinar de 14,28 metros y una zona habilitada como gimnasio biosaludable al aire libre, donde a través de diferentes aparatos se fomenta la actividad física de los vecinos. Además, posee todas las dotaciones necesarias lumínicas y de riegos, lo que se completa con los correspondientes bancos y papeleras. En este sentido, el alcalde tuvo palabras para los vecinos del municipio, que pueden disfrutar ahora sí de una zona que con esta acción se ha visto dignificada recuperándose como área verde para todos los ciudadanos y sirviendo además de barrera con la autovía. Sí, la verdad que esta zona era una zona que no tenía dotaciones, estaba pues simplemente a merced de que creciera la hierba y que el ayuntamiento de vez en cuando viniese a quitarla, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues había una pista de fútbol en Albero, no había, no había, no tenía el atractivo que un parque necesita, ¿no? Y bueno, gracias al programa de la Junta de Andalucía, Ciudad 21, pues se ha podido hacer esta preciosidad de parque, que tiene todas las dotaciones necesarias, el agua que es muy importante en un parque, una pista para que los niños practiquen el multideporte, los elementos de gimnasia de mayores, con el tiempo, ya cuando llegue la época de lluvias, el otoño, pues sembraremos más arbolado porque ahora mismo sembrar en verano es que se sequen los árboles. Entonces, prácticamente pues todo esto ha servido para que esa colaboración entre Junta y Ayuntamiento, pues de este resultado. Muy contento de la aportación de la Junta de Andalucía porque aunque la dotación era de 60.000 euros aproximadamente, se ha optimizado mucho ese dinero porque hemos conseguido que una empresa pues nos haga el trabajo y esta empresa a su vez ha contratado a personas desempleadas de nuestro municipio y lo importante es que una vez terminada la obra, la empresa va a seguir contando con algunos de ellos, ¿no? Con lo cual hemos conseguido pues bastante objetivo, ¿no? El crear una zona verde que era un erial prácticamente a convertir esto en un disfrute de mucha más calidad, ¿no? Así que muy contento y nada, en tiempos de recorte, en tiempos de crisis, en tiempos de mucha austeridad, pues inaugurar un parque es una bendición, ¿no? Con lo cual yo es muy contento y espero que sigamos en los próximos tres años que quedan de mandato, pues seguir dignificando las zonas de gine que hay algunas todavía que tenemos que mantener. Pero bueno, la verdad que muy bien y espero que los vecinos puedan disfrutar de este nuevo espacio y darle las gracias a Javier por su presencia aquí con nosotros y colaborar con nosotros en más de un proyecto con GINE. Y ilusionado, contento porque veo que responde a las expectativas que nos habíamos planteado. Ver a estos niños aquí jugando pues ver el objetivo cumplido, ¿no? Así que enhorabuena a todos. Tras el acto inaugural, el parque se llenó de vida con un buen número de alumnos de las escuelas deportivas municipales que no dudaron en comenzar a usar sus instalaciones.